para cosas buenas como olvidar este tema rinconcito de luz sonaba bueno en chiquititas en el año 97 pero en rincón de luz en el año 2003 en ambos lugares estuvo la señorita y la voy a presentar como ella se merece ella es actriz como olvidar ese personaje caprichoso en chiquititas hizo tele, cine y teatro giras por el exterior con rincón de luz hace dos días estrenó el día jueves más específicamente estrenó su nueva obra Descuidista, obra de teatro que la vuelve a traer a la actuación junto a un gran elenco y grandes compañeros según me contó Natalia Melcón, muy buenas tardes buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación ¿cómo estás Nati? ¿tanto tiempo? muy bien, muy contenta con este nuevo proyecto feliz ¿hace cuánto que no actuabas? hace bastante bueno, lo último que hice creo que fue nada fueron dos capítulos para Casi Ángeles pero que no actuaba, de verdad desde el rincón así que hace un montonazo hace un montón hace un montón de tiempo ¿y eso por qué fue? ¿fue por una decisión propia de no hacer nada? ¿fue porque a veces se dejan de llamar? no, no fue una decisión propia yo ya estando en rincón de luz ya estaba como bastante cansada venía haciendo cosas desde muy chica yo empecé a los 6 con chiquititas muy chica muy chica y bueno, antes hacía gráficas y esas cosas pero ya estaba como bastante cansada aparte empiezan los cambios ¿viste? esa edad a los 14 años es como que empieza a cambiar todo se complica iba al colegio y mis amigas nada, contaban lo que había hecho y yo no tenía nada para contar era horrible es como que ellas hablaban entre ellas tipo, no, fui al cine y estuvo buenísimo y yo decía, qué bueno la pasaron bien no podía contar nada claro, trabajabas todo el día estaba todo el día en el colegio y las grabaciones no me quejo porque fue una experiencia increíble una experiencia que me hizo crecer mucho como persona y en muchos sentidos de la vida la pasás increíble y bueno, y llegó la propuesta de descuidistas llegó la propuesta de descuidistas ¿cómo llega esa propuesta? la propuesta de descuidistas llega por Ezequiel Sagasti que es el director que es un crack no puede ser tiene 23 años y tiene la cabeza de una persona no, es un genio está buenísimo sí, sí, sí la verdad que sí estar con gente así está buenísimo te hace crecer mucho yo empecé teatro con Mónica Bruni y me tocó hacer una escena con él él iba ahí estaba ah, era compañero tuyo de teatro sí, sí, de teatro en realidad él Mónica bueno, también es excelente como maestra no sé profesora de teatro sabe mucho y bueno él yo creo que va a aprender va a teatro para aprender no a actuar sino como manejar la otra parte claro otras partes de dirección de cómo va bueno, nada y me lo propuso así me dijo si tenía ganas que tenía un proyecto nuevo me contó un poco de qué se trataba y me encantó me encantó porque me encanta la obra y hace cuánto fue esto de que te dijo querés participar querés ser parte nosotros estuvimos dos meses ensayando un mes y medio y ahora tres meses así que ahora hace hace nada hace poquito y bueno estrenaron el jueves estrenamos el jueves y estuvo increíble realmente increíble superó todas mis expectativas mucha gente mucha gente llenamos bueno, eso es buenísimo también aparte están en una sala muy linda es acá en Corrientes al 1600 en el Teatro Porteño es muy lindo muy lindo es muy lindo teatro y están los jueves a las 21 horas están los jueves a las 21 horas sí todos los jueves todos los jueves de septiembre, octubre y noviembre bueno, muy bien está muy bueno así que aprovechen todos a verlos los jueves a las 21 aparte muy lindo horario también está bueno el horario es temprano los más chicos los más grandes sí, sí porque es una obra apuntada al público en general o sea, de Escudistas trata de un tema muy actual ¿de qué trata? que es la inseguridad de estos chicos de Escudistas que está instalado en el país o sea, están por todos lados no se salva a nadie nadie se salva a ellos y nada un poco de los robos de cómo hacen ellos de las técnicas que utilizan es un poco es una comedia dramática porque te reguís en parte de lo que pasa claro de cómo lo hacen de las diferentes técnicas que usan y ¿cuántos son en el escenario? ¿cuántos actores? en el escenario somos dos chicas y tres chicos Valentín Villafani Nicolás Furtado Rama López Silveira Florencia Padilla y ¿quién les habla? grandes actores los hemos visto en diferentes cosas grandes actores sí, la realidad es que sí me da mucha seguridad de estar con con todos obviamente pero más que nada con Valen y Nico porque saben mucho de teatro mucho, mucho yo no, en realidad o sea, a ver hice tele me encanta tele me encanta cine pero teatro como experiencia sí es una experiencia nueva para mí igual has hecho bueno, era otro tipo de teatro pero has hecho teatro ante cuatro mil personas tres mil personas sí, pero sabes que sí, pero estaba como bastante menos nerviosa que el otro día por ejemplo me di cuenta primero porque era más chica y no tenía tanta noción de las cosas ¿viste? uno cuando es más chico es más adrenalínico o por ahí más arriesgado o más que no te das cuenta sí, sí lo haces y lo haces de impulso uno cuando es chico se manda y no le importa nada ningún tipo de consecuencia acá estaba pensando me llevo a olvidar de la letra y digo sí, quedo ahí ahí está quedás muy expuesto yo por ejemplo en chiquititas una vez me olvidé la letra y era tan chiquita que la parte del juicio me acuerdo la parte del juicio claro ese bendito juicio me olvidé la letra y se quedaron dos callosos un montón de tiempo y yo pregunté a la gente directamente ¿qué hora es? y esa espontaneidad la tenés solo cuando sos chico creo no, no que vos hablás de hoy o la zafás por otro lado sí, sí, sí y nada y estar con los chicos arriba del escenario me da mucha seguridad porque somos muy compañeros y nos salvamos entre todos me contaste también hace un ratito nada más que te da mucho nervio te dio mucho nervio y te quedás sin voz también con eso tengo un problema grave con la voz lo tengo que solucionar pasa que soy vague y no voy a hacer nada ¿y eso te pasa siempre? la guerra de los nervios no sé de los nervios sí, generalmente o me quedo sin voz o si salgo y hablo fuerte me quedo sin voz y la semana pasada antes del estreno estaban los chicos bastante preocupados porque no tenía voz se queda sin voz Natalia claro dijeron Nat cuídate la voz me decían no vengas a ensayar no, ¿cómo no voy a ensayar? si no, no vengas nadie quería que vaya pero bueno por suerte volvió y salió muy buena la obra estoy muy contenta qué bueno eso y contame Natalia cuando vos arrancaste bueno, me decías tenías 6 años ¿cómo llegás a los medios? ¿cómo vos querías? yo quería yo era fanática número uno de chiquititas ah, o sea vos ya veías chiquititas yo veía chiquititas claro chiquititas empezó creo que cuando yo tenía 4 años 95 4 o 5 años sí un bebé 5 años mirá y nada fui a todos los yo le decía yo ahí hacía gráficas que a las gráficas empecé porque mi papá todos le decían esta chica es muy chispita llévala, llévala, llévala bueno, me llevó y el primer día que me llevó justo estaba buscando una nena para que se diferase de mini esa fue mi primer quedaste claro me dijeron siguen mi papá cuando le contó a mi mamá mi mamá dijo no, dejá de mentir siempre hacía juegas mi papá entonces nunca a nadie le creyó hasta que salió la revista y bueno y ahí empecé con gráficas y cuando salió chiquitita yo moría por todos los chicos estaba enamorada absolutamente de todos parecía Georgie que cantaba estoy enamorada de todo de todo y quería estar ahí en el hogar con todos ellos tirarme por el togan y ser una chufa más así que le decía a mi mamá mi mamá me llevó a los castings y no quedé muy frustrado lo mío no quedé en el primer casting porque era chiquita en el segundo porque bailaba mal en el tercero habrán puesto alguna excusa pero tampoco quedé y nada y yo salía llorando imagínate eso, ¿qué te pasaba a vos? nada, es horrible primero es horrible para un chico que le digan que no y nada te sentís mal como muy frustrado igual después volvías al ataque o sea se te pasaba y volvías claro, sí a mí no me importaba nada pero mi mamá sí entonces dijo no, nada ¿cómo vas a ir a llorar aparte de mucha cola? y yo le decía por favor te juro que esta vez no lloro bueno me llevaron otra vez me comí la cola de las millones de personas que iban al casting y bueno yo fui con mi hermano y con mis primos y entré puteándome con mi hermano yo de chiquita era más chispita no entendés entré puteándome con mi hermana y el de seguridad me dijo tan chiquita y con esa boca y yo le dije sí le dije vos no te metas porque mi papá me deja de una y pasó Cris y nada nos sacó a los dos de la fila y nos dijo que bueno que no había que pelear que los hermanos no había que pelearse y quedamos los dos mi hermano no le interesó seguir y yo seguí con el casting o sea que fue por una casualidad fueron esas casualidades de la vida que sí que tenía que ser viste cuando las cosas tienen que ser son así y cómo vivías en aquel momento justamente el momento de fama de mayor pico de fama donde no podías salir a la calle donde ibas al colegio y seguramente todos te preguntaban ibas al kiosco y se te llenaba de gente y era raro es algo que no se puede explicar porque es si no lo vivís claro es hasta que no lo vivís no te lo puedo explicar ni yo que me pasó con palabras porque es muy loco que la gente te conozca de tantos partes o sea en países que yo por ejemplo a Grecia nunca fui a veces me escribe gente de Grecia que vos decís sí que pasó qué raro y que realmente fue muy masivo chiquititas por lo menos fue muy masivo y está bueno qué sé yo es lindo pero te pasó si por ejemplo de irte de vacaciones y que tuviera gente todo el tiempo sí, sí me pasó de irme de vacaciones y que tuviera gente de ir a bailar y que bueno un boliche de Belgrano que yo iba bastante seguido una vez me tuve que ir porque las chicas divinas pero fui al baño una vez y todas me dijeron chiquititas chiquititas y me empezaron a cantar una canción yo soy bastante tímida o sea no parezco generalmente pero sí soy un poco tímida y me morí de vergüenza y me fui claro que no es lo mismo estar en una cámara y trabajando a estar sola no, no es lo mismo y con un montón de gente a Luisana le pasaba eso a Luisana le pasaba eso porque es tímida ella sí y la conoces como persona y es un amor de persona claro sí, sí pero bueno nada fue una experiencia fuerte está bueno y la experiencia también de salir del país de ir a hacer giras a otro lado increíble sublime te diría es una cosa Israel recién estamos hablando porque aparte giras masivas de mucha gente bueno nosotros en Israel cuando fuimos yo fui dos veces una con Luis con Agu Sierra y la otra con todos los chicos del elenco del elenco de Rebelde Güey del elenco de Rincón de Luz que estamos haciendo en ese momento nosotros estamos hacíamos show a la tarde y ellos venían después de nosotros estábamos en un estadio que era a cuatro frentes o sea no solo te veías claro era el escenario en el medio y vos tenías que ir rotando entonces te veían de todos lados y eso fue fue mucha gente y fue muy fuerte ¿y qué pasaba por ejemplo en los aeropuertos o en los hoteles? masivo totalmente eran llenos de gente nos agarraron los patoicas nos bajamos del avión y nos subían en una combi y nos íbamos y en el hotel nos esperaba la gente y nos golpeaba y nos gritaban y estaba muy bueno ¿les hacían regalos? sí nos hacían regalos las comidas en Israel por ejemplo lo que nos daban de bombones y eso no nos dejaban por una cuestión de seguridad y algunas cosas se las quedaban yo creo para mí me decían no no chicos esto no esto no lo pueden comer es peligroso y después se iban y se lo manducan ellos es que igual si lo pensás es un poco también sí es raro recibir comida uno piensa sí más que nada en un país como Israel que que tiene que tiene toda esa cosa de guerra yo para mí la gente allá es increíble de hecho una de mis mejores amigas es de Israel de hecho mucha gente escuchando Israel así que le mandamos un beso a todos sí les mando un beso enorme son un país increíble increíble que se merecen todo porque son geniales y hasta hoy lo siguen recordando o sea Natalia bueno todos los nombres de todos los chicos a todos les mandan mensajes les dicen cosas ¿cuál fue el regalo más loco que recibiste? si te acordás el regalo más loco que recibí ay no en este momento no sé muchos regalos no un regalo loco no mil cosas mil cosas la gente es muy muy buena y no sé tenemos acá que nos llegaron hoy dos saludos uno para Naty Melcón dedicado debe ser un Facebook un Twitter Facebook Facebook y otro Seba Sierra que dice Seba Sierra que dice que Natalia fue su primer amor ay mi amor así nomás así nomás así nomás bueno muchísimas gracias le mando un beso enorme entonces a Seba si alguien quiere llamar quiere hacerle alguna pregunta Natalia pueden hacerlo al 4371 4076 si están fuera de de Buenos Aires 011 4371 4076 ese es el teléfono de la radio pueden llamar directamente nos vamos con un tema musical y seguimos hablando con Natalia porque vamos a volver a hablar un poco de la obra vamos a recordar donde la pueden ver y también en algún momento vamos a armar un programa con todos los compañeros de la obra así se vienen se vienen todos y charlamos un poquito seguimos acá en esto que es para cosas buenas y estábamos hablando de todo un poco estamos hablando del Rex de los Rex de la fecha de cumpleaños cuando los chicos cumplían años que podían subir al escenario y bueno acá Marían Colombo que nos está ayudando nos decía que ella no cumple nunca años en las épocas donde se hacían los Rex y bueno la dejaban la mandé al frente la dejaban afuera siempre entonces no podía subir nunca al escenario y Natalia nos contaba que uno de los Rex que más les gustó fue el del año 99 el del árbol sí bueno fue tu primer Rex fue mi primer Rex sí que encima yo no bailaba tan bien y siempre me mandaban atrás o me decían bueno me subían arriba un pájaro para que yo no baile siempre trataban de buscar cosas para que no se mueva no y aparte era chiquita y me cansaba y cuando me cansaba siempre me retaban porque me cansaba y me sentaba me decían tal y cómo te vas a sentar así que te mueves o así algo no me canso y me siento y en todas las funciones me sentaba y después me retaban ¿eras así caprichosa como era tu personaje o eso nada que ver? no más o menos en realidad trabajando no hacía caprichos claramente sí tampoco le iban a dejar mucho no era eliera cuando un chico es como así muy chifita que se mueve mucho hace cosas líos de chicos que todo se hace si nos has contado alguno sí ¿te acordás alguno más allá del robo de las bolsitas? no, líos no sé nos mandamos muchos todo el tiempo bueno una vez le mentimos a a Shani eso no sé si lo conté ah sí creo que también ¿en la película? el de la película estaban filmando la película y mentimos con todos los chicos que fue uno de los chicos que tenía asma se había caído al lado de una huevapi y vinieron todos ambulancias un quilombo después Chris está con el grito del cielo nos castigaron nada ella siempre protegiéndonos pero también educándonos a la par de nuestros papás siempre ¿y qué fue? a ver ¿cómo fue eso? ¿ustedes avisaron eso? ¿dijeron eso? nada nosotros le dijimos a la chica en realidad fue la idea de Luisana que era la más cara buena y la que más se las mandaba todas era terrible en todos los quilombo estaba así o sí y nos movía todo el grupo claro nosotros éramos los chiquitos y los seguíamos a los más grandes a muerte entonces estábamos siempre todos todos juntos haciendo los cargos de todas las cargas que nos mandamos nada avisamos le dijimos a Yanni que Fede se cayó y no sé qué los papás todos revolucionados las ambulancias llevaron mantas imagínate te caes al lado una hueva te congelas en 5 minutos o sea no la contaste morís de frío de verdad porque es un lado increíblemente frío yo imagino la cagada de pedos que les hubiera dado de vacío muy grosa no no como esas miles pero miles nos mandamos y estamos todo el día ahí y éramos muy chicos o sea los más grandes tenían 15 éramos un montón siempre todos los días alguno se mandaba una era cosa de todos los días y nos retaban y bueno nada pasamos todo el día sí, sí era el día entero era pasar tu día y tu vida ahí adentro sí, más que no podían salir tampoco eran chicos o sea estaban siempre en algún lado no, estábamos en el corralito que era donde nos metían ahí mientras entre escena y escena o cuando teníamos que esperar para grabar y nada y la experiencia de la película ¿cómo fue? igual eras muy chica también uy, la experiencia de la película fue buenísima fuimos 3 meses a vivir al sur con todos los chicos y nada estábamos todos juntos en el hotel eso fue convivencia iban bueno, mi mamá por ejemplo no la vi por 3 meses se turnaban los papás iban una semana iban 2 papás otra semana 2 papás y así pasamos así que nada estábamos como ahí todos medios conviviendo estábamos con Facu que en ese momento pasó a ser como el que nos cuidaba un montón el mayor, mayor sí y bueno y Salmacedo en ese momento estaba con él así que también estaba como ahí muy protegiéndonos y muy cuidándonos siempre fue un grupo lindo chiquitita se armó un grupo de gente linda que era como tu segunda familia y sí era todo el día estar juntos era todo el día compartir absolutamente todo desde las tareas hasta todo y en tu casa siempre te apoyaron siempre dijeron siempre seguir para adelante dale siempre, siempre, siempre me apoyaron en todas mis decisiones si quería viajar viajaba si no quería no lo hacía en todo momento mi mamá me decía Nati si vos querés parar paraba incluso a mí cuando era chiquita una vez Milla que era nuestro productor llamó a mamá bueno todo el tiempo a mí me retaban porque hacía cosas que me mandaba líos de chiquita y decía Nati está portando mal está portando mal si se sigue que cambie que se porte un poco mejor porque si no le sacaron el problema mamá decía bueno es chica si la tienen que sacar sáquenla mamá decía yo no estoy en todo el día con ella o sea no lo puedo si no puedo hacer otra cosa claro pero siempre me bancó en todo incluso cuando quise dejar también dejé y no hubo problema con nada y cuando decidiste dejar ¿lo pensaste mucho o fue así que dijiste no? lo pensé mucho ya en rincón estaba como bastante cansada y nada si tenía ganas de parar un poco ¿y te arrepentiste en algún momento de ese paro? no, no me arrepentí generalmente no me arrepiento de las decisiones que tomo porque nada que se yo por algo las tomo y nada no me arrepentí después tuve bastantes programas familiares así que dejé por bastante tiempo y bueno ahora ahora posiblemente vuelva ¿tenés ganas de volver a la tele? sí ahora actualmente tengo ganas y quizás entré en una novela nueva de Jair Dori que es una persona que yo amo señales y está bueno estaría buenísimo sí, sí, sí aparte gran elenco también son un montón son un montón son un montón y son muy talentosos los chicos muchos sí mucho talento hay amigas mías está bien Macapaz Niki Luis así que está bueno ojalá mi carrera también que es la protagonista sí, sí, sí ojalá se dé igual estás con la obra vamos a recordar están todos los jueves a las 21 horas en el teatro porteño que queda acá en corrientes al 1600 muy contentos muy contenta es una obra increíble estoy feliz de hacerla feliz de los chicos que son unos genios y la obra en realidad está buena o sea, es para ir a verla porque está buena ¿qué pasó por ejemplo con la gente que lo fue a ver ahora el estreno? se reía les encantó sí, se reían se reían mucho con Valen Valen es lo más realmente es un chico con demasiado talento es un genio se reían mucho con él porque el personaje él es muy gracioso es muy gracioso es el que bueno, comanda los operativos y nada se encarga un poco de las técnicas es como el líder no, el líder es Luca el Luca que es Nico Furtado que nos como nos dirige a todos nos dice que hay que hacer y que no pero bueno Valen el personaje de Linje es como el correctito ahí, viste que se fija todo lo que hay que hacer que sabe los trucos que sabe cómo hacerlo que se lo sabe toda todos los operativos claro el típico nerd viste que se la sabe todas y bueno nada y es muy gracioso ¿y fue familia tuya verte? ¿fue alguna amiga? no, mi familia no fue mi hermano nada más que lo amo Mati que yo no quería que vaya nadie en realidad porque no quería ponerme nerviosa la primera función le dije a mi mamá a mi familia a todos le dije no vayan un poco más adelante cuando ya esté asentada y yo esté tranquila por favor y mi mamá me quería mandar flores y mi hermano dijo no, le llegas a mandar flores no, no le vas a correr ni se te ocurra mamá por favor y Mati vino a verme yo no sabía y al final se paró ah, vos no sabías que le estaba no, no sabía bueno, mejor sí, mucho mejor hice la obra muy tranquila sabía que iba bueno, mis dos mejores amigas Mary y Millie sabía que estaban porque yo las había invitado y Mati no sabía viste ¿y qué te dijeron después? fue lindo, Carlos les encantó les encantó se mataron de risa porque es una obra realmente que te reís mucho pasás por muchos estados los personajes son muy diferentes cada uno tiene tiene su historia y está muy buena realmente muy buena bueno, invitemos a todos los jueves a las 21 horas en el Teatro Portenium todos tienen que venir a ver Descuidistas los jueves a las 21 en el Teatro Portenium porque está muy, muy bueno igual seguimos hablando con Natalia tenemos un ratito más todavía y hablando y recordando aquellas viejas épocas yo me acuerdo en un teatro en el 2001 específicamente había un tema musical que es este que vamos a escuchar ahora lo tenemos por ahí no te quiero decir el nombre el que le seguía al que pusimos recién a ver, mandalo yo te digo así es este tema este tema se llama Lebrige estaba Natalia estaban todos los chiquititos escuchamos un pedacito y seguimos acá hablando con Natalia de Descuidistas Lebrige lo tengo que compartir pajarito, avellanita montoncito de ternurita te cuento que mi alebrije no es fácil de conseguir son unicornios azules que se pierden que se pierden por ahí cada cual con su alebrije sobrevive sin saber que inventando palabritas nuevos sueños ha de haber si tu alebrije te pide otro alebrije buscar mira de noche una estrella y allí lo vas a encontrar alebrije alebrije que te dije alebrije que suena el fin descubriendo un alebrije me estás descubriendo a mí alebrije que te dije alebrije que suena el fin descubriendo un alebrije que me estás descubriendo a mí alebrije que te dije alebrije que suena el fin que me estás descubriendo a mí alebrije que te dije alebrije que suena el fin Ale Briges, este tema que cantaban todos los chiquititos en el Rex. Y bueno, seguimos hablando con Natalia, que me está diciendo que tuvo la mejor infancia de todas. Bueno, me contó muchas anécdotas, contó que le pegaba chicles en el pelo a amigas, en este caso a Mariana Colombo, que se subía a los techos de las casas de las amigas. Sí, sí, era muy quilomera cuando era chiquita, en realidad. Una vez también a Osana, en el primer año, ella me molestaba, vivía molestándome. Y yo le decía, no me moleste, porque un día... No me moleste, no me moleste, a ella no le importaba a nadie, me seguía molestando. Y un día compartíamos camarín, y me había cansado ya de que me moleste, ¿viste? Porque yo era una de las más chiquitas, por ser chiquitas no me iban a tener para el cachetazo. Entonces, le puse alfileres en la ropa, del lado adentro, y cuando se puso el vestido, se rayó toda. Claro, se armó un lío, todos buscando quién había sido el responsable. Y adivinaron, llegaron a la persona que... En realidad, yo le conté a mi mamá, y mi mamá dijo, no, Natalia dijo, vas y te haces cargo. Entonces, fui al productor general, y le dije, bueno, no busques más que la que le puso eso, fui yo. Claro, se moría de la risa. Me dijo, no, tal, y esas cosas no se hacen, me retaron, obvio, pero no pasó a mayores, por suerte. Porque no te podía decir nada. Es que, claro, era inimputable, creo. Era inimputable. Y aparte, con esa carita, yo me imagino haciendo decir, fui yo. Sí, le dije así, directamente. Me senté, los bracitos en el escritorio, y le dije, no busques más porque fui yo. Se murió de risa y pasó. Y pasó. Sí, sí. Me dijo, bueno, ahora vamos a hacer que yo te reto mucho, me hago el enojado, no sé qué, y ya está. Ah, toda actuación. Todo, puro acting, puro acting. ¿Y con quién tenés relación hoy, de aquella época, de los chicos? De Rincón, bueno, la obra la estoy haciendo con Flor Padillas, con ella, con Cande, con Cande tenemos el mismo grupo de amigos, es una genia como persona, muy buena persona. Cande es lo más, realmente, es muy buena persona. Con Agus Sierra también, lo conozco desde Agus, desde que tengo 7 años, hicimos el casting juntos. Así que nada, es muy amigo mío, lo quiero mucho, y no sé, con, qué sé yo, con los chicos. Bueno, igual, varios, o sea, bien. Sí, sí, me llevo con varios, sí. Bien, bien, bien. ¿Y cómo te imaginás a futuro? Más allá de que me decís que querés volver a la tele, pero ¿qué te imaginás? ¿Te gustaría...? ¿Cómo me imagino en un futuro? Siguiendo haciendo teatro, tele... Teatro me pareció una buena experiencia. Realmente, es como dije recién, superó ampliamente mis expectativas, yo nunca había hecho, me generaba muchos nervios eso, porque es muy diferente la sensación que sentís, la adrenalina. Es otra cosa. El estar ahí es diferente. Es diferente. Todo, la voz, todo, todo es diferente y está bueno, pero lo que me gusta realmente es hacer tele y igualmente yo estoy trabajando ahora en el Poder Judicial, que tengo un grupo de compañeros increíbles, mi jefe, le quiero mandar un beso enorme, Juan Pablo, me banca siempre en todo. ¿Hace mucho estar trabajando...? Y eso es importante, eso es importante, sí, hace un año casi. Ah, bastante. Y es importante porque, por ejemplo, el día que hay fotos, o sea, el día que hicimos las fotos, yo le dije, Juan, ¿puedo ir más tarde o puedo...? Claro, te bancan. Me bancan todo, me reapoyan todo, es un genio y el grupo que tengo ahí también. Estoy rodeada de gente linda, la verdad. Eso está buenísimo. Está buenísimo. Y habías empezado a estudiar hace unos años también, ¿o no? Empecé a estudiar arquitectura. Arquitectura, eso, yo veía las fotos. Dejé al año, chicos, dejé al año. Pero por una cuestión, me encantaba, me encanta arquitectura, me encanta todo lo relacionado con el diseño, ni el interior, es todo, pero soy muy de dejar todo para el último momento y eso no lo podés hacer. Me pasa lo mismo. Claro, ¿viste? Esas personas que dejan todo para el último momento. Tenés parcial bueno, hoy a la noche me pongo a estudiar. Claro, así, tal cual, tal cual. Yo en el colegio, por ejemplo, estudiaba en los recreos. Jamás, ni se me ocurría, la noche anterior, un día antes, no. ¿Para qué si puedo dejar todo para el último momento? Claro, sí, sí, sí. Está mal, en realidad. Está mal. Bueno, soy así y hubo una pre-entrega que llegué a ver un cartoncito y el profesor me dijo, ¿esto qué es? A mí me pasa lo mismo. Estás en la universidad. Llegaban dos con unas entregas enormes, así, y de a mí era un cartón con dos cositas pegadas. Una cosita, claro. Y yo dije, oh, no, ¿dónde? Mejor me voy. Ludmila, que es una muy amiga mía, se mataba risa. Yo estudiaba con ella. Me decían, no, así no. Es de Jardín de Infantes, me decían a mí. Claro, así, me dijo, ¿qué crees que es esto? Una vergüenza pasaba yo también. Una vergüenza, pero la realidad es que la probé, la probé la materia, pero después dejé porque me dije, esta la probé, pero después no paso, así que no voy a perder el tiempo y dejé. Bueno. Así que nada. Bien, estás trabajando, estás haciendo teatro, que está buenísimo, estás esperando la tele. Sí. Así que bueno, Natalia, quiero que recordemos de vuelta, ¿dónde los pueden ir a ver? Descuidistas. Los pueden ir a ver Descuidistas, que es en Avenida Corrientes, Teatro Porteño, todos los jueves de septiembre, octubre y noviembre, a las 9. 21 horas. 21 horas. El día de hoy ha sido las 9 de la mañana, no va a haber nadie, yo voy a estar durmiendo la mona en mi casa y me van a matar. Corrientes al 1600 es el teatro, así que los pueden ir a ver los jueves a las 21 horas. Te quiero agradecer muchísimo por haber venido. No, a vos. Y nada, vamos a venir, los voy a invitar de vuelta a todos los Descuidistas acá para hablar y ya en noviembre, no voy a decir mucho, en noviembre se viene la segunda, el segundo especial que vamos a hacer con gente de chiquititas y vas a estar también. Por supuesto, presente, cuando ustedes quieran, te agradezco mucho y estás más que invitado todos cuando quieran venir a vernos. Yo voy a ir, en uno o dos jueves te prometo que voy a ir, después te mensajeo y te digo qué onda, pero si vos decís que está buena, está buena. Así que gracias Natalia, de verdad, seguimos con el programa, vamos con este tema musical. Me faltó una cosita de Natalia, le iba a hacer, podríamos hacerlo ahora rapidito, antes de despedirla. Porque yo siempre que viene algún invitado nuevo, le hago un par de preguntas para conocer un poquito más. Viste como en la revista que te preguntaban tu color favorito, esas cosas. Ay, dale, 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 me gusta, a ver. Así que vamos a hacer rapidito, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito, el celeste. ¿Tu comida preferida? Pollo champiñón. ¿Una película? De Natu. ¿actor preferido? Actor preferido, sí, Chávez, Julio Chávez. Julio Chávez. ¿Actriz preferida? Actriz preferida, Cande, Cande me parece exitosa, muy exitosa. ¿Una prenda de vestir? Una prenda de vestir, calzas. ¿Zapatillas o zapatos? Zapatillas. ¿Golosina preferida? Sub, rojos, a full. Epa, ¿salida preferida? La dijo con seguridad. Salida preferida, sí, 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 los amo, soy adicta realmente. Salida preferida con mis amigos a cenar a donde quieran. ¿Un dibujito animado? Un dibujito animado me gusta, un dibujito animado me gusta, ay, no sé cuál me gusta, me gusta mucho dibujar, no, los rubras, mi infancia, no sé. ¿Un regalo que te pone feliz recibir? Un regalo que me pone feliz recibir, de mi mamá cualquiera. ¿El peor regalo que podían hacerte cuando eras chica? Flores, las odio, las detesto con toda mi alma. ¿En serio? Sí, me parecen un bajón, las odio, estoy totalmente en contra de las flores. No, nada más que no le trajimos flores. No, chicos, no, pero porque no, viste. La próxima le traigo los subos rojos. No, porque te tenés que tomar la molestia, la gente te lo da de buena onda igual, pero te tenés que tomar la molestia de poner gas en el agua, después te olvidás, la flor se pudre, el agua tiene olor horrible, no, las flores para no. ¿Lugar preferido para irte de vacaciones? Un lugar preferido para irme de vacaciones, la playa. ¿Media luna de grasa o de manteca? Todas y muchas, no, de grasa. ¿Rubios o morochos? Castaños. ¿Invierno o verano? Verano. ¿Mate, café o té? Ninguna de las tres odio las infusiones, solo tomo leche. ¿Héroe de la infancia? Héroe de la infancia de toda mi vida, mi hermano. Bien, veo que tiene una buena relación con tu hermano. Lo amo profundamente. Qué bueno eso. Es lo más. ¿Tu lugar en el mundo? Mi lugar en el mundo todavía no encontré, por suerte. ¿Un país? Un país, el mío. ¿Y sacando a Argentina? Sacando a Argentina e Israel. ¿Gato o perro? Milo, que es mi perro, lo amo. ¿Qué perro es? Un bulldog francés. Qué lindo, ¿hace mucho lo tenés? Sí, lo tengo hace mucho. Qué bueno. Desde, sí. Mucho. Mucho, sí, desde diciembre. ¿Canción preferida? Mi canción preferida, hay, una canción preferida, no tengo, creo. ¿Una banda de música? ¿Una banda de música? Tampoco tengo. Puedo decir que no tengo tampoco, me gusta la música en general, me gusta mucho Serati. Bueno, ahí está, un cantante es Serati entonces. Dale. ¿El último viaje que hiciste? El último viaje que hice, me fui a, ya te digo, pará, con mi mamá. Tic-tac, 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 pasa el tiempo, vale, boludo, no sé. Con mi mamá, no me acuerdo dónde fui. No importa. Ah, no, a Uruguay, me fui, Punta del Este. ¿El viaje de tus sueños? El viaje de mis sueños, ir a India, me gustaría. ¿Te gusta ir a India? Me gustaría conocer, sí. Ah, bueno. ¿Qué cosas no aguantas de vos? ¿Qué cosas no aguanto de mí? A veces tengo mala manera de decir las cosas, muy directa, me gustaría cambiarla porque, sí. Llega la otra persona. ¿Qué? Sí, sí. ¿Con qué cosas no se jode? ¿Con qué cosas no se jode? Con mi familia. Con tu familia. ¿Un deporte? Un deporte, volei. ¿Un sueño? Un sueño, ir a Disney. ¿Algo inolvidable? ¿No fuiste nunca a Disney? No, pero no, jamás en mi vida. Le dije a mi mamá toda la vida que quería ir y bueno, no, no. Ah, pensé que había sido lo mejor con chiquititas o no. No, 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 nunca, nunca fui. Podría haber ido mil veces, pero no sé, es como algo que lo, no sé. Lo postergué, sí, no sé por qué, tampoco. ¿Algo inolvidable? Algo inolvidable. Mi papá. ¿Qué sentís al estar arriba de un escenario? Adrenalina. ¿Qué pensás de tus fans, de la gente que te sigue? Que son lo más. ¿Algo que te haga sonreír? Algo que me haga sonreír. Mi hermano me hace reír mucho, sí. ¿Qué es lo que más valorás de una persona? La sinceridad. ¿Una fruta favorita? Frutilla. ¿Tu mayor virtud? Mi mayor virtud, la sinceridad también. ¿Y el peor defecto? Creo que ya lo dijiste hace un ratito. ¿Y el peor defecto? Sí, capaz soy media caprichosa, qué sé yo. Sí, soy bastante caprichosa, sí. Al final lo terminó reconociendo. Y tengo un carácter de mierda. Ah, bueno, bien. Sí. Por lo bueno de que hoy no se sintió eso. No, no, o sea, soy redada con la gente y re, pero si me haces enojar, olvídate, no se me pasa. O sea, y para que se me pase, dejame tiempo porque si me molestás es peor. Pero sí, no soy mala. ¿Gusto de helado preferido? Gusto de helado preferido, dulce de leche con dulce de leche. Si no fueras actriz, ¿qué serías? ¿Qué sería? Si me diera la voz cantante, me encantaría. ¿Te gustaría? Sí, me encantaría. Mira vos. Sí, sí. ¿Mejor momento del día? Mejor momento del día, la mañana. ¿Una persona la que admires? Mi mamá. ¿Qué es lo que más te gusta comprarte? Ropa. No puedo parar, soy compulsiva. Sí, no puedo, no puedo, no puedo. De los quehaceres de la casa, ¿cuál es el que más te gusta hacer y cuál es el que menos te gusta hacer? El que menos me gusta hacer, lavar los platos directamente, no lo hago. A mí es el que más me gusta. ¿Sí? Sí. Mirá que raro. Lo que más me gusta es lavar los platos. No secarlos, lavarlos. Detesto, lavar los platos odio. Es una cuestión de que lo tiene que hacer otra persona sí o sí porque no lo hago. Nos reunimos con las chicas, les cocino, levanto la mesa, lo que quieran. Pero en la vida voy a lavar un plato, no puedo. Y lo que más me gusta hacer, no sé, la cama, creo yo. Bien, bien. No sé yo, sí. ¿Bebida favorita? Bebida favorita, Cítric. Si pudieras solucionar un problema del mundo, ¿cuál elegirías? La pobreza. La pobreza. ¿Un libro? El principito, el principito. Y para terminar, ¿cómo te definirías vos misma? ¿Quién sos? ¿Yo quién soy? Uy, qué pregunta, ¿no? Es la más complicada. Es la pregunta más complicada, mirar para adentro. Es como, soy una persona muy soñadora, creo que si tengo una meta, generalmente voy hacia ella y no... Como que siempre voy por el sí, siempre. Y creo que todo el mundo tiene que hacer eso porque no hay nada que mientras una persona esté viva no pueda hacer. O sea, cuando te dicen, no, eso no podés, que nunca te tienen que tirar abajo porque... Si querés, podés. Porque si se quiere realmente, pero realmente, se puede. O sea, hay que buscar la forma, nada más. Y eso. Natalia Melcón, mil gracias por haber estado en Para Cosas Buenas. Fue un placer y bueno, ya te vamos a tener prontito nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes. Nada, la pasé muy bien y... Menos mal. Y gracias. Sí, a todos. Gracias.